Hola mi gente de la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio de límites trigonométricos y nos dan el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a pi tercios de 1 menos 2 coseno de x sobre pi menos 3x. La verdad es un ejercicio muy interesante donde lo primero que vamos a hacer obviamente es evaluar la variable x. Entonces vamos a cambiar el valor de x por lo que tiende. Tenemos 1 menos 2 coseno de mi x, pero x tiende a pi tercios, sobre pi menos 3x, pero mi x tiende a pi tercios. Bueno mi gente sabemos que tener pi tercios es lo mismo que tener 180 grados sobre 3. Pi tercios pasado a grados equivale a 60 grados. Por lo tanto aquí lo que estaremos hallando es el coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Entonces yo voy a hacer el cambio, no voy a poner coseno de pi tercios, sino que voy a poner su equivalente que es 1 medio. Tenemos entonces 1 menos 2 que multiplica a coseno de pi tercios que es 1 medio, sobre... Y aquí este 3 lo podemos simplificar con este 3 tranquilamente, se puede hacer. Entonces nos ha quedado en el denominador pi menos pi. Ahora bien, en el otro paso, este 2 al igual que lo hicimos acá también puede simplificarse con este 2. Y nos va a quedar en el numerador queda 1 menos 1 y en el denominador pues nos había quedado pi menos pi que es 0. Por consiguiente nos queda en el numerador 0 sobre 0. Aquí tenemos entonces que tenemos una indeterminada, la indeterminada 0 sobre 0. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es eliminar esta indeterminada. Dado que el ejercicio que tenemos acá es muy muy interesante, puesto que estamos teniendo una expresión algebraica en el denominador, porque pi menos 3x es una expresión algebraica, no es trigonométrica directamente, entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Sí mi gente, vamos a nombrar como u esa expresión algebraica que tenemos en el denominador. Entonces nombremos como u igual a pi menos 3x. Y de aquí vamos a despejar la variable x para poder reemplazar la variable x ahora en el numerador. Entonces hagamos el proceso. Vamos a pasar este menos 3x al lado de la izquierda con signo contrario, entonces queda 3x igual a pi. Y esta u la paso al otro lado con signo contrario, o sea me queda menos 1. Y a continuación este 3 lo voy a pasar al otro lado a dividir, entonces me va a quedar x igual a pi menos u sobre 3. Y de una vez pues vamos a separar esto en fracciones homogéneas, es decir este 3 lo vamos a poner como denominador de pi y a su vez denominador de u, o sea separamos. Tendremos entonces dos fracciones, sería pi tercios menos u tercios. Esto con el fin de poder aplicar ahorita ciertas identidades trigonométricas. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. A su vez entonces sabemos que si x tiende a pi tercios, entonces u tiende a cero. Vamos a mirar por qué u tiende a cero. Mire, tenemos la expresión acá u igual a pi menos 3x. Si reemplazamos la x por lo que tiende, vamos a tener acá u igual a pi menos 3x, pero x tiende a pi tercios. Cancelamos y cancelamos y nos va a quedar u igual a pi menos pi, por lo tanto nos queda cero. Por esto cuando x tiende a pi tercios, u tiende a cero. Ya vimos por qué. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el cambio de variable. Vamos a nombrar como u a pi menos 3x. Entonces tenemos límite cuando u tiende a cero de 1 menos 2 coseno de x. Pero mi x es pi tercios menos u tercios. Entonces vamos a reemplazar. Sobre pi menos 3x y sabemos que esto es u. Bueno, mi gente, aquí estamos teniendo una expresión que nos obliga a usar identidades trigonométricas, pero en el caso de suma y resta de ángulos. Entonces vamos a recordar cómo se utiliza la suma y resta de ángulos en la trigonométrica que incluye al coseno. Tenemos la expresión coseno de a menos b es igual a coseno de a por el coseno de b más seno de a menos seno de b. Entonces vamos a usar esta identidad trigonométrica en términos de esta otra expresión que es coseno de pi tercios menos u tercios. Entonces reemplazando sería coseno de pi tercios por el coseno más seno de mi a que en este caso es pi tercios por el seno de mi b que en este caso es u tercios. Y de aquí sabemos que coseno de pi tercios es un valor que se puede calcular, coseno de pi tercios es un medio, porque es coseno de 60 que ya lo habíamos hecho, que me multiplica a mi coseno de u tercios más seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, seno de u tercios. Y mi gente si analizamos bien observamos que aquí hay un denominador que se nos repite y es el 2. No podemos decir pues que es el 3 acá porque están las trigonométricas que no nos lo dejan tocar, no podríamos sacar un factor común allí. Pero este un medio y este raíz de 3 sobre 2 tienen igual denominador en este caso que es el 2. Entonces voy a sacar como factor común el un medio. ¿Por qué un medio? Porque aquí está el 1 y acá arriba al lado del raíz cuadrada de 3 pues también está el 1. Entonces lo puedo sacar de factor común. Tenemos entonces un medio de factor común. Si yo a este término un medio coseno de u sobre 3 le saco los medios pues me queda coseno de u tercios más. Si yo a este término raíz cuadrada de 3 sobre 2 seno de u tercios le saco los medios pues me queda raíz cuadrada de 3 porque aquí es como si le quitara este 2 y el 1 que está acá. Entonces me queda raíz cuadrada de 3 seno de u tercios. Quiere decir entonces que lo que yo voy a hacer a continuación es a reemplazar este coseno de pi tercios menos u tercios por su equivalente que fue el que acabamos de encontrar. Tenemos entonces límite cuando u tiende a 0 de 1 menos 2 que multiplica a coseno, pero este coseno nos dio 1 medio del coseno de u tercios más raíz cuadrada de 3 seno de u tercios. Y ahora vamos a proceder a cerrar los paréntesis. Cerramos este paréntesis verde y ahora cerremos el paréntesis rojo. Y completemos la línea divisora. Sobre mi u. Bueno mi gente, ahora vamos a simplificar. Aquí tenemos este denominador 2 con este coeficiente 2 acá. Esto se puede simplificar tranquilamente porque para eso fue que saqué el factor común. La verdad fue para eso. Ahora bien, vamos a escribir lo que nos quedó. Ya no es necesario que pongamos todos estos paréntesis. Solamente tengamos presente que este signo menos me multiplica a los signos de este coseno y de esta expresión raíz cuadrada de 3 seno de u sobre 3. Tenemos límite cuando u tiende a 0 de 1 menos. Aquí me quedó en el numerador 1 por coseno de u tercios, pues me queda menos coseno de u tercios. Vamos a seguir con este mismo signo. Menos por más da menos. Pues me queda menos raíz cuadrada de 3 seno de u tercios sobre mi u. Muy bien mi gente, ahora en el paso siguiente yo necesito que no me quede la u acá solita. No, no, no. Lo que necesito que me quede es sobre 3. Entonces aquí en el denominador voy a multiplicar y a dividir por 3. Es decir, voy acá a multiplicar por 3 y de una vez divido entre 3. ¿Y qué voy a hacer con este 3 que puse acá? Lo voy a sacar del límite porque por propiedades de los límites yo lo puedo sacar tranquilamente. Miren que yo lo puse y al ponerlo aquí a multiplicar y acá a dividir, no estoy alterando en absoluto el resultado de nuestro límite. Para nada. Solamente lo puse por conveniencia. Para que luego yo pudiera sacar este 3 y dejar el u tercios tal como aparece acá en las trigonométricas. Al sacar este 3 sale como un tercio porque aquí adelante, de toda esta expresión adelante, pues hay un 1. Entonces lo podemos poner tranquilamente. Tenemos acá un tercio del límite cuando u tiende a 0 de... Y vamos a poner toda la otra expresión tal como está. Somos conocedores que existen unas propiedades de los límites que nos dicen que si tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, esto nos da 0 y a su vez que si tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto nos da 1 y esto nos da 0. De acuerdo con eso lo voy a llevar a esa estructura. Toda esta expresión la voy a juntar. Entonces vamos a separarlas para que nos queden en fracciones homogéneas. Listo mi gente, ya las hemos separado en dos fracciones, ahora lo que voy a hacer es que voy a separar nuestro límite también. Y quiero aclarar una cosa. De acuerdo con la expresión que tenemos acá límite cuando x tiende a 0, en este caso miren que acá dice x, x, acá dice x. En nuestro caso dice u tercios, u tercios y acá dice u. La pregunta sería entonces si es válido aplicar estas propiedades de los límites en esta expresión dado que acá no dice u tercios. Miren mi gente, la verdad es que sí es válido aplicarlo porque vamos a recordar un poco lo que ya teníamos desde un principio. Teníamos en un principio que x es igual a pi tercios menos u tercios. Si en este caso despejamos u tercios vamos a tener pi tercios menos x. Y recuerden que el límite original dice límite cuando x tiende a pi tercios. Entonces u tercios es igual a pi tercios menos pi tercios porque si la x tiende a pi tercios pues podemos reemplazarla tranquilamente. Y aquí nos va a quedar entonces que u tercios es igual a 0 cuando x es igual a pi tercios. Quiere decir que en el otro paso yo tranquilamente puedo poner, ya no voy a poner límite cuando u tiende a 0 sino de una vez lo voy a cambiar por esta expresión para que se nos parezca a estas propiedades y poder usar tranquilamente la propiedad. Tengamos presente que lo que se va a hacer a continuación es este un tercio que es este mismo lo voy a dejar quieto por el momento. Voy a poner un paréntesis grande que es el que me va a cobijar toda esta expresión indicando que está siendo multiplicada por ese un tercio. Que el límite lo voy a distribuir entre cada uno de estos dos términos o de estas dos fracciones que tengo acá. Y voy a hacer el cambio, ya no voy a poner límite cuando u tiende a 0 sino que voy a poner límite cuando u tercios tiende a 0. Entonces tenemos límite cuando u tercios tiende a 0 de esta expresión, menos que es este menos de acá y ponemos lo otro tal como está. Ahora bien mi gente, en este caso estamos teniendo entonces esta propiedad que puede ser perfectamente utilizada acá y sabemos que toda ella nos da 0. Y en este caso estamos teniendo este raíz cuadrada de 3 como coeficiente. Entonces antes de hacer alguna conclusión pues vamos a sacarlo para poder usar muy bien lo que es este límite que tenemos acá. Este un tercio sigue estando allí presente. Sabemos que toda esta expresión nos dio 0 porque se acomoda exactamente a la misma estructura del límite trigonométrico que incluye al coseno del ángulo en cuestión. Ahora vamos con este otro que es menos y saco esta raíz cuadrada de 3 como coeficiente. Entonces me queda raíz cuadrada de 3 límite cuando u tercios tiende a 0 de mi seno de u tercios sobre u tercios. Y ahora sí se nos parece exactamente a esa misma estructura, a esta propiedad de los límites trigonométricos. Por lo tanto podemos concluir que todo esto acá que tenemos es 1. Y 1 por menos raíz cuadrada de 3 nos quedaría menos raíz cuadrada de 3. Y ya finalizando entonces vamos a multiplicar derecho porque estamos teniendo multiplicación de fraccionarios. Recuerden que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Quién le puede agregar este 1? Pero vamos a multiplicar, nos quedaría menos porque más por menos, menos. 1 por raíz cuadrada de 3 nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 3 por 1, 3. Y listo mi gente ya hemos solucionado este ejercicio. Espero haberte podido ayudar con mi explicación y si ha sido así por favor recuerda darle un me gusta a este video. A su vez recuerda que en la caja de descripción te voy a dejar un link para que vayas y mires más videos que ya tengo de límites que a lo mejor te pueden servir. ¿Por qué no? Bueno, no les quito más tiempo, se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. ¡Chao!